Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros. En verdad, muchas gracias. Un privilegio poder amanecer todos los sábados y domingos así cerquita. Cerquita, a través de la radio, de la televisión, del internet y también de las redes sociales. En un ratito más le vamos a dar entrada a todos los mensajes que nos han llegado ya a través de la cuenta de Twitter que tenemos dispuesta para usted en arroba Hanupi. Ahí estamos directamente en arroba soy sin Dávalos. También Cintia Dávalos está atendiendo sus mensajes. Vamos con lo que está sucediendo o lo que va a suceder y lo que deseamos que suceda en el tema del turismo. Uno de los sectores más golpeados por esta pandemia es el turismo a nivel internacional. Recuperar la confianza en el viajar. Tomar nuevamente estas medidas de seguridad. Implementarlas y conseguir que se certifiquen todas estas medidas. México lo está logrando. La semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con la gente de Yucatán, con Michelle Friedman, en torno a estos sellos de confianza para el viajero. Ya habíamos platicado con Mara Lezama en Quintana Roo, para Cancún específicamente. Y ahora está en la línea telefónica y me da mucho gusto platicar con Luis Araiza. Él es el secretario de turismo de Baja California Sur y también preside la Asociación de Secretarios de Turismo de la República Mexicana de Turismo. Gracias, secretario. Primero, deseándole que se encuentre muy bien de salud usted y su familia. Segundo, platíquenos sobre este sello que recibieron esta semana y también la importancia que tiene cómo recuperar la confianza para el viajero. Los saludo. Muy buenos días. Gracias, Jaime. Muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy contento de estar contigo de nuevo. Pues te comento, es Baja California Sur, no hay que confundir. Este sello de viaje seguro nos fue otorgado hace unos días por el Consejo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el WTTC, y básicamente se lo dan a los destinos en los que se constata que tanto la autoridad gubernamental como la iniciativa privada hacen esfuerzos encaminados en brindar certeza y confianza tanto a los visitantes como a los trabajadores que laboran en los centros de trabajo turísticos y que por supuesto también abona a brindar seguridad a los que aquí vivimos. Hay que brindar certeza de que las cosas se están haciendo de manera transparente, de manera profesional y de que las medidas emanadas del Consejo Estatal de Salud son acatadas de manera rigurosa y en ese sentido Baja California Sur cuenta con protocolos muy claros que están siendo difundidos entre toda la cadena de valor turístico, depende del giro, y están en base a las normas de los lineamientos federales que fueron expedidos hace casi un mes y también estamos trabajando de manera muy importante en un distintivo de calidad que se llama Punto Limpio, que es el gobierno federal y que lo estamos implementando a través de facilitadores contratados por el gobierno del Estado. La idea es otorgarlo a alrededor de 600 empresas turísticas en Baja California Sur de manera gratuita y claro, otras empresas lo van a hacer también por sus propios medios, de tal suerte que cerca de las 1.200 unidades económicas relacionadas con el turismo puedan estar la mayoría certificadas y eso es lo que le ha dado al Consejo Mundial de Viajes y Turismo la confianza en otorgar un sello indistintivo de ese tamaño y que por supuesto a Baja California Sur lo coloca como un destino de calidad digno de encabezar los esfuerzos turísticos de México ante el mundo y a nivel local. Secretario, ¿el sello aplica únicamente a Los Cabos o aplica a La Paz, Los Cabos, Loreto y algún otro punto que pueda estarse pasando o es un sello distintivo únicamente para Los Cabos? No, es para los tres destinos turísticos de Baja California Sur, los tres principales que son Loreto, La Paz y Los Cabos. Nada más que cuando salió la nota pues salió más enfocado a cabo porque sí es donde más hoteles tenemos, es donde hay más actividad turística y donde por cierto, al igual que nosotros los destinos de Baja California Sur el empresariado hotelero y turístico de todo el ramo se ha puesto muy empático con las medidas del gobierno del estado y estamos trabajando de manera muy fuerte, de manera conjunta para sacar adelante con la situación tan difícil que se está viviendo. Estamos platicando con Luis Araiz, él es el presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México y secretario de Turismo de Baja California Sur. Secretario, ¿qué hacer con el tema de los restaurantes y las playas y todo lo que está afuera de un hotel? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo trabajar con las cámaras empresariales para que todos inicien bajo la misma lógica y caminen el mismo camino sin que nadie se quede rezagado? Pues mira, por ejemplo en Baja California Sur, bueno y en todo México, tanto los restaurantes, las playas, los bares forman parte de la cadena de valor turística y hay alineamientos y protocolos también para cada actividad. Entonces en la medida en que cada giro del ramo turístico acoja con seriedad sus protocolos y los lleve en práctica, yo no tengo duda que la apertura que se dé en cada uno de los destinos pueda ser confiable, pueda ser gradual, pueda ser paulatina, sin poner en riesgo la vida tanto de los que habitan en un destino como a los trabajadores y por supuesto a los visitantes. Entonces yo no veo problemas, se está trabajando bien, he dicho toda la cadena de valor turística que engloba un destino, está consciente de que la afectación ha sido muy fuerte y estamos conscientes también de que tenemos que trabajar doblemente para volver a brindar la confianza que se tenía antes de esta pandemia y estamos seguros de que el turismo va a volver a ser la herramienta que haga que se retome el camino económico de México que tanto beneficio traía y que ustedes saben que formaba casi el 8.7% del PIB nacional. Además que California Sur el turismo representa más del 70% del PIB. Secretario, la joya de la corona turística en México se encuentra en Los Cabos, una, y en Quintana Roo con Cancún, la Riviera Maya en la otra. ¿Qué hacer en Los Cabos para retomar la confianza de los viajeros a nivel internacional? El mercado norteamericano es fundamental para ustedes, el mercado canadiense es fundamental para ustedes. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo hacer una campaña de promoción con ellos? ¿Qué hacer para que comience nuevamente a llegar ese turismo que es de alto poder adquisitivo y que trae una buena derrama económica? Mira, nosotros no hemos dejado de estar en contacto con los operadores y mayoristas, líneas aéreas de nuestros principales mercados primarios que como bien dices tú, es Estados Unidos y Canadá a través de los fideicomisos de promoción turística que son una fortaleza y que tenemos muy bien implementados en este gobierno, en este estado. Se ha mantenido también la recordación de nuestros principales atractivos turísticos y se está siempre manteniendo esa comunicación constante con webinars, llamadas, videoconferencias para que en el momento de que podamos abrir estos mayoristas o vendedores del destino pues no tengan duda en que lo que se está haciendo en Baja California Sur es de nivel, es de calidad y que estamos trabajando de manera organizada. Por eso lo que te decía, de los protocolos, de las certificaciones del tema de las playas limpias, del tema de punto limpio abona a mandar esa señal y tan buena es que el propio Consejo Mundial de Turismo se ha fijado en nosotros y si estamos mandando una buena señal a nuestros mercados no tengo duda de que Los Cabos va a retomar muy pronto el camino y van a volverse a recibir los miles de parraseros por los miles de visitantes que recibíamos año por año. Secretario, ahora permítame cambiar de cachucha y preguntarle al presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México ¿Qué hacer? Yo sé que se han estado ustedes reuniendo a través de videoconferencias, han estado también platicando con el secretario Torruco. ¿Piensan hacer una campaña intensa de medios de comunicación, redes sociales para que quien tenga la oportunidad de viajar lo haga primero en México? El chilango, el de Monterrey, el de Guadalajara, el del sur, el del norte, el del centro del país pueda viajar y lo haga en México. ¿Tienen pensado hacer algo así? Pues sí, mira, se está haciendo un trabajo interesante el secretario Miguel Torruco está muy en comunicación con nosotros se está trabajando tanto hacia adentro como hacia afuera del país a través de Visit México con una importante campaña de promoción para aguas y ya cada estado está haciendo lo propio de manera focalizada recuerda que el país es un mosaico y cada estado tiene particularidades y mercados muy focalizados y también en cada estado se está trabajando fuertemente en los protocolos que son al final de cuentas las herramientas que nos van a brindar que nos van a ayudar a brindar certeza que nos van a ayudar a brindar seguridad a los visitantes y en ese sentido se está trabajando muy fuerte. Con el tema de los semáforos ustedes directamente desde la asociación trabajan, platican con la Secretaría de Salud con el vocero del tema, Hugo López-Gatell con el propio Secretario de Turismo trabajan en el establecimiento de estos semáforos y están de acuerdo con ellos? Pues mira, hemos platicado, hemos tenido reuniones los secretarios, en una reunión estuvo el propio Secretario López-Gatell nos explicó cómo funcionaban también cómo están elaborando en conjunto con la Secretaría de Salud algunos lineamientos hace poquito hubo una reunión de CONAGO con nuestros gobernadores y el propio Secretario Torruco donde se abogaba porque la actividad se declaraba esencial entonces sí hay mucha comunicación pero sí es cierto también que estamos a nivel nacional en un pico de la pandemia importante no podemos desveñar la salud por el interés económico yo creo que cada estado los consejos estatales de salud están haciendo un trabajo muy importante pero sin dejar de lado la parte que nos interesa principalmente que es la salud y se está valorando la entrada de algunas actividades porque también ya está haciendo mella en la parte económica al empresariado porque es necesario regresar en algunos casos Bien difícil, ¿no? Secretario, estaba leyendo un artículo el miércoles de esta semana por parte de Gloria Guevara Manso del WTTC el impacto a los trabajos suman ya e incrementan más las personas que han perdido el empleo a nivel global y las cosas no se ven fáciles por el tema de la confianza y de que los ciudadanos pues no piensan mucho salir de viajes va a ser bien difícil y retomar el camino, ¿no? Sí, va a ser difícil yo creo que mientras no se encuentre una vacuna o una medicina que pueda contrarrestar un antiviral que pueda contrarrestar esta situación el regreso va a ser difícil vamos a tener que tomar medidas pues de aislamiento social y de y de barreras que antes no no se tenía el mismo patrón de consumo va a estar cambiando se espera un futuro no muy claro en todos estos temas pero tenemos fe de que con con una buena guía y con la acción de todos y con con el trabajo conjunto vamos a salir adelante Pues secretario enhorabuena por esos sellos distintivos que le brindan a su entidad a Baja California Sur y a los destinos pues una oportunidad y se abre la puerta para que puedan llegar turistas y estaremos espero en contacto con usted muy pronto y espero y deseo de todo corazón poder regresar a ese bellísimo lugar que es Baja California Sur gracias y felicidades y cuídese mucho secretario muchas gracias muchas gracias por acá los esperamos les mando un fuerte abrazo un saludo a todos auditorios esperemos que la próxima ya podamos estar platicando de cómo se aperturó y de cómo las cosas se están mejorando fuerte abrazo esperemos sí sí secretario esperemos y ahí estaremos en contacto Luis Araiza y vámonos directamente con información uno de los temas que pues indignó a la sociedad nuevamente lo que sucedió en Oaxaca que pues indignó la sociedad